La edición número 42 del Festival Internacional del Cortometraje de San Roque Fixan 2020, que iba a celebrarse entre el 6 y el 13 de junio, ha tenido que aplazarse debido a la situación de incertidumbre que ha provocado la crisis sanitaria por coronavirus. La concejal de cultura Ana Ruiz anunció este pasado lunes este aplazamiento y ha señalado que se celebrará cuando las condiciones derivadas de la situación del coronavirus se normalice. La edil ha indicado que aunque las autoridades sanitarias no impiden expresamente mantener el certamen, la recomendación de no viajar y evitar reuniones de grandes grupos de personas dificulta que la cita, prevista del 6 al 13 de junio, se desarrolle con normalidad. Ruiz ha señalado que desde el equipo del festival se ha trabajado desde el primer momento en la búsqueda de unas fechas en la que el festival pudiera celebrarse con total normalidad. Multimedia te ofrece la nueva aplicación para móviles disponible en Google Play y en App Store para que lleves tu televisión y radio en tu móvil a todas partes y consulta los eventos que tendrán lugar en tu ciudad. Además, televisión a la carta, las últimas noticias, Multimedia te ofrece la nueva aplicación para móviles disponible en Google Play y en App Store, descárgate ya nuestra aplicación y disfruta de tu televisión en el móvil y mucho más.